A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti, que tienes algo que decir y estás callada. A ti, que te negaron el amor y estás cansada. A ti, que empiezas a vivir y a ti, que no te queda nada. A ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti, que tienes algo que decir y estás callada. A ti, que te negaron el amor y estás cansada. A ti, que empiezas a vivir y a ti, que no te queda nada. A ti, quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que naciste y en tu corazón hay amor. Gracias por acoger el cariño de cada uno de nosotros. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Vigita Láser, contigo. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!